Música 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 Chárohórór si aahí, preenqué ambiáren manjil me Chárohórór si aahí, aadhi raah me hin lute jayé Kis manjil kára hái, kis manjil kára hái Kátoon pere, chalne vaaloukou Chel kaha, hái aahí, aahí, aahí kára hái Hám dhyára me, chalne vaaloukou Kátoon pere, chalne vaaloukou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!